Si ves esto en tu recibo de Walmart, llámate inmediato a la policía. Es lo que recomienda la cliente Sharon Buffard después de ver algo muy inusual en el suyo. Es bien sabido que Walmart es una corporación internacional de grandes almacenes y supermercados. Con más de 11 mil tiendas en 28 países, se trata de la tercera mayor corporación pública del mundo. Sin duda, sus inteligentes estrategias de negocio han logrado ganarse al consumidor. Sin embargo, la noticia a continuación hizo temblar los cimientos de esta gran empresa debido a que muchos de sus clientes han dejado de comprarle luego de lo que le sucedió a esta mujer en Arkansas, Estados Unidos. En las últimas semanas se ha divulgado una advertencia a los consumidores instándoles a estar atentos al momento de recibir el recibo de sus compras. De no ser así, podrían ser víctimas de una estafa. Todo comenzó cuando Sharon Buffard acudió a un Walmart en Arkansas. Al estar de regreso con sus compras en casa, revisó su recibo y descubrió en él un carro de que no tenía idea. De inmediato se comunicó a la tienda para pedir explicaciones. La respuesta que recibió no la dejó nada contenta. La publicación en la que Sharon advierte a otras personas y explica el suceso lleva por título, si ves esto en tu recibo de Walmart, llama a la policía de inmediato y dice así. Hoy hice mis compras en Walmart de Clinton, Arkansas, y por absolutamente nada me han cobrado 10 dólares. En el recibo vi algo que no había comprado. Este aparecía con el nombre de Jacket y unos dígitos. Los llamé después de revisar y me dijeron que es un artículo fantasma que sale aleatoriamente sin ser escaneado. Luego le pregunté, ¿y hace cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Me dijeron que hace casi 10 años. Me quedé sorprendida. Es decir, ellos saben sobre esto y al parecer no hacen absolutamente nada para rectificar el problema. En pocas palabras, si usted no comprueba o presta atención a su recibo, podría estar pagando por algo que no existe. Me pidieron ir mañana para obtener un reembolso, pero también me dijeron que no pueden arreglarlo de su sistema debido a que es un error de computadora y ellos no pueden hacer nada para solucionar el problema. Me pregunto, ¿cuántas veces les ha pasado esto a otros que ni cuenta se hayan dado? Entonces envío un correo electrónico a la oficina corporativa. Espero que alguien solucione esto en verdad, pues apuesto a que si yo tomo 10 dólares de mercancía de la tienda y digo que soy un fantasma, ya estaré viendo el interior de una celda de la cárcel. Esto es definitivamente un abuso. Desde entonces son muchas las personas que han mostrado su indignación con Walmart, pues no es posible que esto lleve sucediendo desde hace tanto tiempo. A decir de muchos compradores, esto es prácticamente un robo y debería ser denunciado. Ante ello, el gerente de comunicaciones corporativas, Charles Croson, se pronunció. Sabemos que una mujer de Arkansas fue sobrecargada con 10 dólares de más en una de nuestras tiendas, pero esto no es un problema que ocurre en las tiendas de todo el país. Apenas nos llegó el tema, comenzamos a estudiarlo. Queremos asegurar a los clientes de nuestra tienda Clinton en Arkansas que no tienen de qué preocuparse, pues siempre se les ha cobrado solamente por los artículos que compran. Aislamos el problema con el cliente. Lo más probable es que una de nuestras cajeras no hizo bien el escaneo de barras, por lo que pareció un producto erróneo. El problema se resolvió de inmediato y como medida de precaución, estamos entrenando a nuestros empleados de la tienda sobre qué hacer en caso de que algo similar ocurra nuevamente. Le reembolsamos al cliente por el cargo incorrecto, le pedimos disculpas y apreciamos que nos haya llamado la atención sobre esto. Aún así, muchos se preguntan por qué cuando Sharon se comunicó al servicio al cliente recibió una respuesta completamente diferente. ¿Será que esta mujer desenmascaró sin desearlo una estafa que ha estado ocurriendo durante años y de la que nadie tenía idea? Por su parte, Walmart asegura que en la última década esto solamente le ha ocurrido a Sharon y a nadie más. Mientras tanto, la publicación de la mujer sigue siendo compartida en redes sociales por miles de personas para evitar ser robados. En cuanto a nosotros, no podemos asegurar que Sharon diga la verdad, pero tampoco podemos negarlo. Y debido a que es mejor prevenir que lamentar, desde que esta noticia vio la luz, siempre revisamos a detalle los recibos de nuestras compras, ya sea en Walmart o en cualquier otro establecimiento. Cada centavo es importante y no es justo que, debido a un error o a un error, un robo descarado, nuestro patrimonio se vaya de nuestras manos poco a poco sin que nos percatemos. No te conviertas en una víctima ni dejes que otros lo hagan. Si te ocurre algo similar, llama de inmediato a la policía y reclama. No dejes que te engañen. Esperamos que este video sea de tu ayuda. Si es así, recuerda dar pulgares arriba y suscribirte a nuestro canal. Descubre aquí otras de nuestras increíbles historias de vida. ¡Gracias!